1, 2, 3 Chiquilla cariñosa, no me tres atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, no me tres atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Por esa cosa extraña me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Chiquilla cariñosa, rey satarantado No sé lo que me pasa porque yo tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, rey satarantado No sé lo que me pasa cuando yo tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llenas de emoción Por esa cosa extraña, me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña, me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo ¡Sale! 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 ¡Sale!